queridos hermanos vamos a hablar hoy de un tema sencillo el shabbat shabbat sábado hay que guardar el shabbat hay que guardar el sábado que hacemos descansamos el sábado o descansamos el domingo que sería lo correcto el sábado o el domingo es válido el domingo es válido el día del señor o tendríamos que guardar el shabbat como dice el antiguo testamento bueno jesús les dice el shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del shabbat con lo cual está diciendo miren el hombre no tiene que esclavizarse al shabbat el shabbat debe ser liberador del hombre dios no hace las cosas porque se le ocurre se levantó esta mañana y dijo che que cansado estoy que paren todos un día y me lo este dediquen a mí porque yo soy lo más grande que hay quiero que un día a la semana me lo dediquen a mí es el día de dios dios tiene razón motivo para todo y dios es puro amor y misericordia entonces él quiere lo mejor para nosotros cuando ve que estamos patinando metiendo la pata entonces resuelve de alguna manera sencilla nuestros problemas que pueden ponerse peor entonces este porque esto tiene un montón de aristas muy interesantes no primero que nada este dios al crear el sistema solar la tierra nos pone una lunita no nuestra querida luna que gira alrededor de la tierra da una vueltita ahí y de repente tenemos cuatro fases lunares semanas de siete días entonces muchas de las culturas de la antigüedad tomaban un mes lunar cuatro fases lunares que hasta marca el ritmo de este de las mujeres no el el ciclo lunar del período de las mujeres impresionante la como la luna tiene una este influencia sobre la tierra su su gravedad no cierto hay todo un tema y de gravitación de tirón gravitacional que afecta la vida en la tierra las mareas o sea todo es un tema de las masas de la luna está sincronizada con la tierra se llama efecto de maría que muestra siempre la misma cara hacia la tierra quedó clavada ahí y cuando gira vemos siempre la misma cara de la luna y maravilloso dios porque la verdad díganme si la semana de siete días no está buena me gustaría tener más días feriados y tal vez podríamos arrancar el viernes viernes sábado domingo estaría buenísimo pero digamos que seis días de trabajo y uno descanso está bueno está bastante bien no sé si es porque nos hemos acostumbrado porque yo la tiene clarísima pero de hecho funciona funciona muy bien así que dios cuando da lo que es el primer relato de la creación de los siete días utiliza para ese primer relato de la creación utiliza los siete días luna es la semana luna no cierto por eso son siete días de la creación entonces cuando se los da a la persona que ve esa visión porque el relato de la creación está visto desde la ubicación de una persona y no de dios por qué digo esto si el relato de la creación de los siete días lo hubiera dado dios desde su perspectiva hubiera sido desde el espacio y entonces nos hubiera mostrado todo desde una posición privilegiada en el espacio si hubiera dicho bueno la tierra se ve de esta manera sin embargo la descripción de la creación está hecha desde el piso porque esta persona dice en el principio dios creó los cielos que están arriba mío y la tierra que está debajo mío si lo hubiera dicho dios hubiera dicho desde el principio yo creé una pelota que flotaba ahí en el espacio con una atmósfera etcétera 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 pero no dios le muestra a alguien supongamos no sé puede ser que haya sido moisés y le dijo mira moisés sentate acá yo te voy a mostrar lo que pasó lo cierto y la verdad que no lo culpo si yo hubiera sido moisés y tengo tiempo para estar en el monte con dios lo primero que le pregunto es che cómo hiciste esto mostrámelo me vas voy a estar acá quién sabe cuántos días por favor no es cierto así que dios que la tiene súper clara dice bueno yo te voy a mostrar en siete días un día te muestro una cosa el día siguiente te muestro otra al día siguiente te muestro otra al día siguiente te muestro y avanzamos en la evolución planetaria salimos de la nebulosa primigenia del primer día la tierra desordenada vacía el espíritu de dios que vuela sobre las aguas para alguien que no tiene la más mínima idea lo que está viendo no tiene el conocimiento científico necesario para saber qué es lo que está viendo entonces más allá de la comparación científica con la astronomía tengo un vídeo lo pueden buscar este vamos a ver este tema de los días en el cuando el texto dice día primero en realidad dice john john ejat día de grupo ejat es una palabra que significa unidad compuesta entonces el primer día dice john ejat presta atención que este día john día es parte de un grupo ejat así que presta atención porque en un momento este grupo se va a cerrar no era domingo lunes martes eso fue muy posterior entonces esta persona que ve y relata dice bueno john ejat primer día después viene segundo día tercer día cuarto día quinto día sexto día y john shabbat y se cierra día de reposo y se cerró el ejat del grupo no es unidad compuesta cierra en el shabbat y ahí tenemos los siete días los siete días el calendario lunar pero está perfecto o sea dios la tiene reclara dijo echa estos chicos una semana lo van y bárbaro para laburarse y descansar uno entonces dios le dice si yo que soy dios trabajé seis días descansar el séptimo cuanto más ustedes no entonces el modelo a seguir es el de dios yo trabajé ese día ustedes van a descansar el séptimo y lo van a este dedicar a dios entonces es un día sagrado el shabbat el día de reposo entonces tiene un sentido no es cierto tiene no es mágico no es que a dios se le ocurrió se levantó se tomó un café ese día y dijo che a ver yo quiero no tiene un sentido cual es ese sentido un sentido de descanso justamente por eso es el día de reposo para descansar pero no sólo eso les dice va a descansar vas a descansar vos vas para descansar este tus animales va a descansar tu siervo tu esclavo y el extranjero todos no te hagas el pícaro todos van a descansar paras de trabajar podríamos haber dicho bueno que paren ellos pero yo porque no para yo si yo puedo si trono no vos también porque vos te estás auto explotando y estás explotando a tus animales a tus siervos a tus este esclavos y el tipo que pasa por tu ciudad es un extranjero él también que pare no te pases de listo no te pases de listo no es que ah no pero eso es para mí no más para nuestro grupo entonces el extranjero a laburar no 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 el extranjero tampoco trabaja él también tiene derecho al descanso pagale el sábado y que descanse dale de comer a tu animal el sábado a tu siervo y a tu esclavo también que todos puedan vivir el sábado no es que todos hacen ayuno el sábado y todos mueren de hambre hasta que arrancamos de vuelta no todo el mundo vive igual el shabbat y arranca de vuelta al día siguiente y hoy lo llamamos domingo pero la onda del shabbat tiene que ver con liberar al hombre de la propia esclavitud y de que el hombre esclaviza al otro porque se pasa de listo entonces recordemos que en el momento que dios le da el shabbat al pueblo hebreo el esclavo no tenía descanso trabajaban hasta morir dios le dice no eso no está bueno dios no quiere una cosa así y entonces el shabbat se extiende más allá de la semana se libera al esclavo al séptimo año se hace descansar la tierra al séptimo año y un montón de otras situaciones que tienen que ver con 7 7 es un día perfecto porque el 7 es un día un número perfecto porque es el día de la semana no es cierto está todo genial pero aparte dios tiene me encanta es maravilloso fíjense como en el 7 dos números claves claves para la teología el 3 de dios y el 4 de lo terrenal 4 puntos cardinales 4 fases lunares 4 estaciones no invierno verano primavera 4 no por eso de las 4 puntas del mundo 4 el 4 es clave en lo terrenal y el 3 identifica a dios no la la trinidad existe qué cosa no porque dios nos dejó ese 3 que tiene que ver con dios estaba abran y vio a 3 personas que estaban a la vera y dijo señor no pases sin descansar 3 no eran 5 no eran 2 eran 3 la trinidad siempre está el 3 presente en la vida 3 de dios y el 1 porque 3 y 1 1 1 que son 33 que son 1 entonces para dios 3 y 1 fíjense que las tribus de israel son 12 3 por 4 dios que interviene en la terrenalidad 3 por 4 12 2 y 1 da 3 de vuelta a me encanta dios en matemático la tiene clarísima super sencillo y nos deja numeritos tan fáciles que son maravillosos y de paso así de taquito como decimos cuando jugamos al fútbol de taquito dios nos pone este la semana lunar en 7 días y como diciendo la fiesta si te la dejo picando para que para que te llame la atención no porque el día luna podría tener 10 días y no estar talaba todo no porque última tenemos este 10 dedos esas cosas numéricas de dios me encantan tenemos 10 deditos maravilloso pero porque maravilloso porque la matemática más sencilla es de base 10 y tenemos 10 dedos no mira si tuviéramos 11 es un lío la matemática en base 11 es un lío no les puedo explicar lo complicada que es o en base 9 o en base 8 en base 7 y un lío sin embargo la matemática de base 10 genial 10 100 mil un millón es espectacular así que tenemos 10 dedos así no nos compliquemos la vida no dios dice para qué te hace complicar te pongo ya los deditos para contar ha sido armado una matemática de base 10 espectacular buenísimo bueno sigamos con el shabat entonces dios da el shabat tomando de base los días de la creación como para que sea abrumadora este el ejemplo no trabajé seis descansé uno hace lo mismo entonces uno dice bueno como uno es humano y bastante bruto es así somos bastante duros no es cierto oscos entonces este decimos a esto tiene algo de magia en el fondo o sea tengo que trabajar seis descansar uno y cuál del shabat entonces de domingo a viernes descanso el shabat ok no se puede cambiar eso porque si no me cae un rayo del cielo y me mata no es una relación de seis días de trabajo y un día de descanso una relación matemática sencilla seis días de trabajo un día de descanso che pero yo en mi laburo me dan los los el descanso el miércoles me voy a ir al infierno pues nunca puedo parar el sábado a cuando llegues allá con dios te va a decir y vos a qué venís no pero yo me porté bien toda la vida sí pero no respetaste el sábado y pero mi laburo me daba el martes a no me vengas con rollos no me vengas con historia vos sabía bien que el día de reposo era el sábado por qué no para el sábado porque mi laburo me da el martes no me importa a ver al infierno con este nada eso no existe la onda es como mínimo un día de descanso luego de seis días trabajado descansa hace un poco más mejor le das más vacaciones a tus empleados mejor mejor la vida es corta no cierto es una relación seis días uno genial maravilloso y el cristianismo que hace el cristianismo por el cristianismo descansa el domingo porque son unos pícaros los cristianos porque ya tenemos el shabat judío y nos agarramos encima el domingo bueno es sencillo en la iglesia primitiva básicamente eran judíos los primeros en convertirse al cristianismo fueron judíos uno dice ah judíos se convirtieron si se convirtieron los primeros en convertirse fueron los judíos bueno y venía el cristianismo del judaísmo los del camino la secta del camino el camino la verdad de la vida esa la secta del camino esa secta judío entonces los cristianos ex judíos tenían el shabat muy presente pero qué ocurre cuando jesús resucita se dan cuenta también que había un un octavo día presente en el antiguo testamento que prefiguraba esta nueva creación traída por jesús la circuncisión de los chicos se hacía al octavo día al octavo día por qué al octavo día bueno porque ahí el chico era como que nacía de nuevo y entraba a formar parte del pueblo elegido había un nuevo nacimiento del octavo día con la circuncisión la circuncisión prefigura el bautismo y ese octavo día prefiguraba la resurrección de cristo hay un octavo día maravilloso en que dios ya tiene todo calculado y entonces este el cristianismo primitivo dicen bueno yo voy a guardar qué día voy a guardar qué día nos vamos a juntar en la sinagoga a leer nuestros libros a leer la tora a leer las cartas de la iglesia primitiva qué día el día siguiente al shabat el día que resucitó el señor el día del señor por eso es el dominus dei el dei dominica el día del señor juan recibe la visión del apocalipsis en ese día estaba yo en el día del señor y recibe la visión del apocalipsis la iglesia primitiva se reunía a hacer lo mismo que hacían antes en la sinagoga y shabat en el día del señor por qué porque la tenían clarísima sabían que era simplemente una relación y que ya no estaban apegados al shabat porque ahora estaban en una nueva creación en una nueva vida en una resurrección primera de toda la iglesia había ahí una imagen teológica muy potente entonces ellos se reunían el domingo el día del señor entonces pasa del shabat al domingo y entonces la iglesia primitiva dice bueno yo sigo cumpliendo con el mandamiento de guardar un día de cada seis pero esta vez aprovecho y este además recuerdo la pasión y resurrección de cristo ya que toda la iglesia primitiva inmediatamente se da cuenta que todo el antiguo testamento era prefiguración de cristo y que con cristo cierra toda la tora los profetas todos los escritos todo por eso solo se puede entender la biblia mirándola desde cristo si no no la vas a entender no se entiende porque todo es prefiguración de cristo todo prefigura cristo de una manera o de otra si vos no tenés a cristo que estás entendiendo no logras entender nada este todo lo que en el antiguo testamento parece magia deja de ser magia cuando podés comprender que prefiguraba cristo con cristo todo se entiende y entonces qué día vamos a parar para ir a misa misa viene de misa de la misión que enviaba el que envía jesús a sus discípulos vayan y lleven la buena nueva bautizando en nombre del padre el hijo el espíritu santo mateo 28 que este no fue agregado si me dicen al agregar a mateo 28 ya vamos a hacer un vídeo sobre mateo 28 que no lo agregaron está en todos los padres de la iglesia de ese primer tiempo de la iglesia todos mencionan a mateo 28 así que no fue agregado no me vengan con eso porque está recontra probado que mateo 28 lo conocían todos porque siempre siempre estuvo la dida ye estuvo ahí mateo ya estaba la dida ye que era del 60 después de cristo o sea no entonces el domingo el domingo es el día del señor que es mantener la el séptimo día no cierto descansar el shabat pero en el día de esta nueva creación luego de la resurrección de cristo que es el día del cristiano entonces por qué cristianos que entonces que guardan el shabat bueno simplemente porque son lo que pablo llamaba en las cartas los judaizantes porque es judaizantes y pues tienen un pie en un lado y un pie en el otro no no terminan de ser cristianos y no se deciden a seguir siendo judíos entonces tienen un pie de cada lado del río estamos con ustedes pero guardamos los judíos y entonces son judaizantes el apóstol pablo ya luchaba un montón con los judaizantes porque porque ponían trabas al cristianismo arrastrando cosas que no habían logrado entender esto que les explico tan sencillo tan sencillo siguen sin entenderlo el domingo el domingo es el día del cristiano para aquel que puede guardar el domingo si no puede guardar el domingo y por tu trabajo guardas el martes no hay problema no pasa nada no pasa nada porque es una relación de ese día traje un día descanso si podés el domingo genial porque estás pero perfecto y si no da igual es lo mismo dios no se fija en esas cosas vos te imaginas si dios se fijara en esas cosas estamos fritos no entra nadie al reino de los dios quedamos todo afuera no no a dios que es lo que le interesa le interesa que seas buena persona que ames al prójimo como a vos mismo que ames a dios que cuides del huérfano la viuda y el pobre que atiendas al desvalido eso es lo que dios quiere todo lo demás de cartón pintado lo importante para dios que seas buena persona misericordia quiero no sacrificio ah pero yo guardé el sábado no me digas y no pero yo quiero entrar no no vas a entrar te portaste bien pues más o menos pero guardé el sábado y no vas a entrar y como que no voy a entrar si a mí me dijeron que yo guardando el sábado entraba te mintieron te han engañado vilmente anda a pedir perdón disculpa te arrepentí te ahí tenés el purgatorio para para arrepentirte y pedir perdón y no y cuando esté cero kilómetro este para adentro con el resto de los que ya están en el reino de los cielos lo mismo va para el que cumple el domingo no pero yo fui el domingo a misa todos los domingos fui a misa si te portaste bien más o menos no entonces no no pero el domingo fui a misa si no me digas y que arreglamos con eso tenía que portarte bien tenía que ayudar al huerto a la viuda al pobre no cuidaste a tus empleados le pagaste el sueldo puntualmente le diste la vacación el aguinaldo este no hiciste las cosas bien ayudaste cuidaste a tus hijos ayudaste en tu casa hiciste las cosas como tienen que ser no hay magia saquémonos de encima el pensamiento mágico dios hace las cosas con un motivo con un sentido razonado no razonado para que es el shabbat para que es el domingo para que descanses y dejes descansar a los otros incluidos los animales fíjate que el animal entra en el shabbat y pero el animal no sabe nada no si si el animal para dios el animal es súper importante todas las alianzas de dios incluyen a los animales porque dios cuida mucho a los animales y quiere que vos los cuides también así que los animalitos me los cuidas todos los días incluido el shabbat los dejas descansar es maravilloso es genial no me digan que no es genial muy bien les dejo para pensar un poquito este tareas para el hogar les deseo un lindo día que dios los bendiga los saludo con gran afecto les hablo pablo castro los saludo con gran afecto les hablo pablo castro los danas de dios y los abuelan los saludo con gran afecto